Yo no busqué el amor Llegó y se quedó, tú lo trajiste Se sembró y terminó como nunca en mi alma con profundas raíces Un día sin compasión cortaste el tallo de esa flor Dejando malherido y sin piedad mi corazón Todavía pregunta si de ti yo me he olvidado Después de lo que hiciste al dejarme sin tu amor Cortaste aquella flor pero sembrada se ha quedado La raíz lastimando sin piedad mi corazón Tus raíces no han muerto, todavía te amo Tus raíces no han muerto, todavía te amo Se me hacía incomparable todo aquello que tú me diste Y por eso ese amor fue creciendo al paso del tiempo Regresas y te vas, te aún siguen vivas mis heridas Tú sabes por qué, por qué te quiero todavía Todavía pregunta si de ti yo me he olvidado Después de lo que hiciste al dejarme sin tu amor Cortaste aquella flor Cortaste aquella flor pero sembrada se ha quedado La raíz lastimando sin piedad mi corazón Tus raíces no han muerto, todavía te amo Tus raíces no han muerto, todavía te amo. ¡Gracias por ver el video!